Saben que los hábitos de los consumidores se transforman constantemente y seguramente la pandemia de alguna forma funcionó como una especie de mojón en cuanto a muchos cambios que hubo en los hábitos de consumo y esto incluye también al consumo de contenidos y las diferentes plataformas que se han estado expandiendo y se siguen expandiendo en el último tiempo. Y queríamos hablar con alguien que nos ayudó un poco para saber en dónde estamos hoy parados en cuanto a, decía, las distintas herramientas que hay para acceder a esos contenidos y también saber cómo es hoy en día el comportamiento de las marcas, de los diferentes auspiciantes, hacia dónde apuntan. Y por eso queríamos hablar, y ya lo tenemos enganchado del otro lado de la línea, con Ignacio Dufur, él es ejecutivo de Comscore, que, bueno, es una empresa que ni más ni menos que analiza todos estos procesos y ya lo estamos salvando. Ignacio, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a participar. Como bien vos decís, nosotros somos una empresa que está dedicada a hacer edición de audiencias digitales e investigación de mercado a nivel global. Bueno, nadie mejor que vos, entonces, para poner un poco de claridad a esto que decíamos, esto es una transformación constante y va más rápido de lo que uno se imagina seguramente, pero bueno, ustedes están en el día a día y queríamos que nos cuentes qué es lo que estás viendo hoy, sobre todo acá en la Argentina, ¿no? Digo, a donde a lo mejor, bueno, no solo la Argentina, sino el resto de Sudamérica, las cosas llegan un poco después de lo que ya llegó hace algunos años en países más desarrollados, en Estados Unidos, en Europa. Y sí, la realidad es un gusto estar escuchando yo tu presentación y el resultado muy relevante, porque da la particularidad de que cuando arrancamos con esta iniciativa que nosotros arrancamos en el 2021, post-pandemia, exactamente, como bien vos decís, nosotros, o sea, todo lo que es el hemisferio sur normalmente observa el hemisferio norte como referente y hay muchos estudios, hay muchos datos de Estados Unidos, de Europa, se habla de los famosos carcaters, ¿no? Que existen en Estados Unidos y que cuánto tiempo y cuánta gente, etcétera, pero la realidad es que nos encontramos con realidades muy particulares, no solo en la TAM, sino que en cada una de las geografías que nosotros medimos y observamos y se realiza este estudio, sino que la realidad es muy diferente entre países mismos de la región, entonces tener tipo de información de primera mano y lo que está ocurriendo en la región es súper útil para entender dónde estamos y hacia dónde estamos yendo. Bueno, este estudio que lanzamos nosotros con ECTD, hicimos el gobierno la semana pasada y que pasamos algunos resultados con respecto a Argentina, es la segunda ola, o sea, es el segundo estudio que hacemos esto, lo que nos permite también entender un poco cómo progresa. Para hacer una idea, nosotros calculamos en 2022 había un 40% de penetración de usuarios que verían mi TV conectado, en 2023, que es el estudio que estamos presentando ahora, o sea, lo hicimos en 2023 y presentamos nosotros en 2024, eso subió un 40%, tenemos un 60% de penetración, o sea, tenemos 60% de todas las personas que están conectadas directamente en Argentina, en televisión conectada, y eso son más o menos 23 millones de personas. Para la gente que no sabe, cuando hablamos de TV conectada, son Smart TV, desde donde la gente accede a los diferentes contenidos, también, bueno, me imagino que eso puede incluir las notebooks y las computadoras, digo, no necesariamente pasando por la televisión tradicional. Exactamente, en realidad lo definimos como el consumo de contenido por streaming a través de una televisión conectada o conectada a través de un dispositivo tercero. Acá, por ejemplo, no consideraríamos una laptop, no esté desconectada, un celular esté desconectado. ¿Es consumo de video? Sí. Pero lo que daría y es fundamental es la experiencia. Los hogares tienen una TV como un actor principal, normalmente tienen un sillón, tienen espacio de relajo, de ocio, por eso hicimos la distinción entre consumir TV conectada o consumir dispositivos móviles, que capaz que uno ve una serie, pero la ve y en el colectivo. No es la misma experiencia, o sea, es el mismo tamaño de pantalla, o sea, es la misma concentración. La verdad es que estamos viendo muchísimos cambios, también, este es un estudio que lo interesante es que evaluamos qué ofrece el mercado y qué quiere la audiencia, ¿no? O sea, intentamos verlo de los dos lados. El mercado también está cambiando. Hay una cosa para los más viejos, como solo con Netflix, y YouTube hace 10 o 6 años atrás, y hoy de pronto tenemos una cantidad de servicios impresionantes. Kandney, Pluto, Paramount, YouTube. O sea, en la realidad, hoy en día tenemos mucho más oferta del mercado, lo que nos permite y nos da posibilidades a nosotros como consumidores. Y cómo juega en todos estos cambios, y hablando así a lo mejor un poco más puntualmente del mercado local, el factor económico, digo, la macroeconomía, teniendo en cuenta, bueno, las dificultades que hoy tiene la gente para llegar a fin de mes, ni más ni menos, y bueno, también obviamente esas dificultades incluye no poder pagar a lo mejor un abono de un cable tradicional, y de alguna manera irse o tratar de sustituirlo por diferentes plataformas. ¿Cómo juega eso? Y los veré, bueno, yo, hay un análisis que es bien complejo, para empezar, o sea, los datos que tengo de este estudio son los que llevamos a fines del año pasado, para hacer una idea, las suscripciones subieron muchísimo, antes en promedio teníamos cuatro suscripciones por hogar, hoy en día teníamos siete, eso también puede responder a la oferta que hay hoy en día, y sobre todo subieron, las que más subieron son las gratuitas, pero porque también hay una oferta más grande, hay mayor conocimiento. Pero por otro lado, lo que yo decía antes, también hay que tener en cuenta las realidades de cada país, ¿sí? En Estados Unidos hay una diferencia de solo tener internet a tener internet y otras cosas. Hoy en día, por ejemplo, nosotros en Argentina nos encontramos con una realidad en la cual este triple play que ofrecen las empresas de ISP, que no es nuestra especialidad, pero yo lo puedo comentar a los usuarios, muchas veces te bonifican el cable, y uno tiene cable también, pero porque le sale lo mismo que tenerlo con el internet. Entonces, la realidad es muy particular de cada país, también sucede que nosotros, por ejemplo, se vea que en Estados Unidos se están empezando a aportar cantidad de suscripciones. Hoy en día en Argentina tenemos bundle, tenemos opciones, y la realidad es que hoy en día, en comparativa con otros servicios y otros productos de la sociedad, hoy en día una suscripción de un servicio de streaming, pueden no ser onerosas, pueden ser 2.000 pesos, o 1.500 pesos, porque es lo mismo que sale un alfajor, ¿no? Sí, sí, incluso, digo, con una misma cuenta la pueden utilizar varios integrantes de la familia, digo, eso también pasa. Hay formas a lo mejor de poder ahorrar en ese sentido, ¿no? Sí, y aparte también yo siempre hago referencia a, por ejemplo, los comparos con Estados Unidos, porque es uno de los referentes a nivel internacional, pero digo, un servicio de Netflix en Estados Unidos está a 16, 18 dólares. Nosotros acá no pagamos ni cerca de lo que pagaría en el entonces, eso nos pone en diferentes posiciones. También da la particularidad de que somos como país, somos un país con mucha penetración de internet, nosotros estimamos 37.7 millones de personas conectadas hoy en día en Argentina, o sea, estamos bien posicionados, con un amplio nivel de lo que nosotros llamamos multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que son personas que usan dispositivos móviles y computadoras para hacer internet. Versus un, para tener en comparación, un Brasil, que es un país donde casi la gran mayoría se conecta a través de dispositivos móviles únicamente, ¿no? Entonces, obviamente cambia, cambia la experiencia, cambia el mercado, cambia las necesidades de los consumidores. Y todos estos cambios de los que estamos hablando, ¿cómo afecta a lo que tiene que ver con los anunciantes? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en cuanto a, bueno, el comportamiento y las estrategias de las diferentes marcas? Bueno, la realidad es que hoy en día los anunciantes tienen muchas más posibilidades. Connected TV todavía es un ecosistema nuevo, entre comillas, te dan cuenta que la tele tiene más de 80 años. Claro. Entonces, Connected TV es nuevo, estamos en un proceso de trabajar con todos los players del mercado para, sobre todo, y entre todo, a nosotros lo que nos interesa es poder educar, poder contar un poco qué es lo que está pasando con Connected TV, mostrar qué relevante es. Y lo mismo sucede con un montón de plataformas. Hoy en día, da la particularidad de que Argentina es un país muy particular. Por ejemplo, los medios en sí mismos, como medios de comunicación, tienen mucha reponderancia, tienen mucha penetración. Para esta medida, los medios de comunicación en Argentina tienen una llegada del 90%, 93% de las personas conectadas. O sea, 93% de las personas que están conectadas en Argentina, acceden a un sitio de noticias en un momento. Entonces, somos un país que está muy conectado como país completo. Entonces, eso también da la posibilidad. Y viéndolo desde el punto de vista del consumidor, del cliente, ¿qué es lo que está pasando en cuanto a las nuevas tecnologías y a la posibilidad de elegir, si quieren, no ver una publicidad? Digo, ¿eso se está dando también en cuanto a, bueno, justamente a estas nuevas herramientas en las que estamos hablando? Sí, se ve la particularidad de que hoy en día nos encontramos ante un sistema más híbrido, ¿sí? Yo, cuando empezamos a hablar de esto en 2022, se hablaba mucho de ABOD y SBOD. ¿Qué es SBOD? ABOD es advertising video en demanda. O sea, es consumo de video a demanda pagado a través de publicidad. Y SBOD es lo mismo a través de suscripciones. Netflix, YouTube, antiguamente. Hoy en día nos encontramos ante un sistema más híbrido. Puedes pagar un poquito, ves un poquito de publicidad, puedes pagar un poco más, ves menos publicidad o no pagas y ves todo publicidad. Hoy en día lo que nosotros encontramos es que hay una permeabilidad a esta idea de ver publicidad y no pagar. Pero también hay una parte importante de la población que prefiere pagar y no ver publicidad. Entonces, estamos en un proceso. Entonces, hoy en día hoy es un proceso, no hay definiciones tan drásticas, ¿no? Pero digo, hay sí argentinos que prefieren, optan por pagar un plus, un paquete premium para no ver publicidad. Sí, sí. Y esto, imagino que es un desafío también para las empresas, para las marcas, tratar de buscarle la vuelta de alguna manera para poder llegar también a los consumidores, ¿no? Y sí, la realidad es que hoy en día lo que nosotros observamos es que también uno de los puntos álgidos que se están dando es la publicidad como no publicidad. Empezando a tener esta idea del branded content, o sea, de la publicidad como contenido. Claro, sí. Que entretenga, que cultive, que agregue valor, pero que no decide ser publicidad. Sí, lo que habitualmente en televisión se llama PNT, ¿no? Digo, digamos, avisos dentro del contenido, directamente. Exactamente. Y desde el punto de vista donde el usuario esté interesado en consumir contenido, que le pase entretenido, interesante, etc. Pero hoy en día tenemos ese gran desafío, ¿no? Con todas las partes del ecosistema, los vendedores de publicidad y los compradores de publicidad. Para ir cerrando, digo, y esto es algo, bueno, también que se viene hablando, que, bueno, porque es la realidad, digo, cada vez se ve que las planillas de rating de los medios tradicionales, cada vez va bajando más el rating, lo que antes era un programa que medía a lo mejor 40 puntos de rating, hoy eso ya no existe. Digo, ¿eso se va a seguir dando o crees que ya ahí se llegó a un piso? Digo, que los que ven televisión van a seguir viendo televisión y los que ya se pasaron a otras plataformas ya lo hicieron. O hay, digo, gente que opta por ver las dos cosas, digo, la televisión tradicional y las plataformas, ¿qué ven en ese sentido? Yo te puedo comentar, no somos especialistas, nosotros desde el Comstor, no somos especialistas en televisión normal, de realidad, ¿sí? Lo que sí te puedo compartir es un poco lo que nos compartieron los especialistas cuando hicimos este estudio, que nos mencionaban que la connectivity te permite ese reach incremental, ese alcance extra, que de las nuevas generaciones que no observan la televisión ideal, pero también nos dimos cuenta de que está creciendo el consumo por las generaciones más grandes, digamos, ¿sí? Ya se están asomando y vos lo decías muy bien, la pandemia obligó a ese cambio de hábito. Claro. Entonces es un desafío. Después de definir si la tele va a seguir bajando o no va bajando, me escapa por dos razones. Entonces, una, no soy un experto en internet, la segunda es el tema de la futurología, porque me parece que es un tema muy complejo. Sí, sí. Ignacio, muy, muy interesante todo lo que nos contaste, te agradecemos por, bueno, por esta charla de vuelta tan fructífera, así que seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por el espacio para dejar compartir un poco lo que nosotros les hacemos. Un saludo. Fue Ignacio Dufour, gerente de Comscore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!